11.39 de la mañana seguimos avanzando en este Emprender Esclave, último día de mayo, último día de Roca Balbuena, pero siempre con excelentes invitados. Y yo quiero decir que este entrevistado que tenemos ya en el estudio, yo lo sigo en Instagram, le leo todos sus contenidos, y nos viene a contar acerca del último lanzamiento de su libro, Francisco Ackerman, influencer, comunicador, escritor también, y nos viene a contar acerca de Con Peras e Inversiones, este bestseller que llega ahora a las librerías y es su segundo libro. Muy bienvenido, Francisco. Muchas gracias por la invitación, estoy muy contento de estar acá. Bueno, tu primer libro llegó a vender 15.000 unidades. Sí, en el primer año. Eso en Chile es un macro récord, un macro bestseller. Fue bueno, yo no me esperaba tanto, obviamente uno se ilusiona porque es su primer libro y obviamente uno dice ya, quizás por ser influencer va a ayudar un poquito más, y me habían dicho, Pancho, con 3.000 significa que no fue bien. Sí, exactamente, en Chile 3.000 es un éxito absoluto. Sí, y de repente me dicen, Pancho, llegamos 10.000, y yo, oh, oh, qué interesante, pero bonito, fue una bonita sorpresa. ¿Cómo llegaste a esto? Tú contabas, nos hablábamos fuera del micrófono, eres ingeniero comercial. Sí. En el 2020 tuviste como un colapso financiero, te endeudaste, y ahí surge la idea de escribir libros. ¿Qué pasó ahí? Más que de escribir libros, me nace como este apetito por volver a educarme, volver a encartarme con querer aprender y querer saber más, porque yo lo había dejado en la universidad, como que terminé la universidad y tiré todo, y nunca más leo, nunca más estudio, yo hago mi carrera, me va bien, soy gerente, me pasaba como ese rollo de, me está yendo bien, soy un gerente, pero tenía cero hábitos financieros, cero hábitos de ahorro, entonces me empecé a meter en un hoyo, que no fue gigante, pero para mí fue muy grave, porque yo me sentía como, pucha, mi mamá se sacó la mugre, yo no tengo papá, mi mamá, pucha, no tuvo carrera, y sacó adelante a cuatro cabros, que los cuatro salimos de la universidad, nos pagó todo, y nosotros teníamos que cuidarla ya en sus últimos años de vida, y fue como, estoy botando a la basura todo el esfuerzo, siendo que tengo amigos que estuvieron en el mismo colegio que yo, y estuvieron carreras que quizá no deberían, o sea, están ganando menos ingresos que yo, pero están ordenados, tienen su autito propio, tienen su casita propia, y yo, puras deudas, no tengo nada. ¿Qué pasa conmigo? Además, uno se imagina que un ingeniero comercial, efectivamente, tiene muy ordenado el tema de la finanza, o sea, uno dice, si un ingeniero comercial no tiene ordenada esta área, que queda para el resto. Sí, pues como, cacerrero cuchillo de palo. Entonces, eso fue lo que desencadenó, que partiera como enamorándome de buscar fuentes de educación, y llegué a los famosos podcasts y audiolibros. Me gustó mucho el concepto de aprender escuchando. Y con el tiempo, eso obviamente terminó que revirtiera mi situación, empecé a ahorrar, empecé a volverme como adicto a querer aprender más, a pulir mis habilidades, generar más ingresos, y tiene un montón de cosas bonitas que pasaron. Y el 2022 fue cuando decí, pucha, no quiero estar solamente en audio, porque como yo me enamoré de los podcasts, creo podcast. Hice un podcast que se llama Aprende Inversión Inmobiliaria y otro con peras y finanzas, pero después dije, no todo el mundo escucha podcast, lo escuchará, ¿cuánto? Un 2% de la población, con suerte, y en las ferias se venden libros. Tengo que estar en libros. Ahí partió ese bichito, y empecé a preguntarle a todo el mundo, ¿cómo se escribe un libro? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo llego a...? A las editoriales. Claro, y entraste a este concepto de la pera, las peras, en el fondo de simplificar lo complejo. Exactamente, desde el principio fue eso, dije, yo que estudié en el fondo una carrera que debiese saber del tema, estoy mal, ahora entiendo por qué nadie entiende nada. Ese fue como mi raciocinio, dije, pucha, no es que la gente no sea... No, no hay educación en este tema, y la que hay porque existe. Después obviamente yo empecé a averiguar, y había papers súper buenos, y uno podía leer las cartas de Warren Buffett, pero todas en un lenguaje tan complejo que entendían apenas a unos pocos. Dije, ¿cómo logro bajar esto a terrícolas? A que cualquier persona pueda entenderlo. Ese finalmente es la fórmula de tu éxito. Exactamente. Poner en el suelo, poner a ras de piso la pelota, para que todos los ciudadanos... Vamos a entender que podemos ahorrar, podemos invertir. ¿Y la gente entendió los conceptos? Sí, ha sido muy bonito, me escriben personas, incluso ganando el sueldo mínimo, que ahí ni yo me lo explico, porque hoy día yo no podría vivir con esa renta, pero diciendo, Panchito, yo antes pensaba que era imposible, ahora ahorro 15 lucas. Que obviamente uno dirá, con 15 lucas no le va a cambiar la realidad, pero es el puntapié inicial, porque aparte se le empieza a despejar la mente, empiezan a decir, ahora que pude ahorrar, estoy pensando que en verdad sí puedo ganar más plata. Y se le empiezan a ocurrir ideas, porque uno cuando está en ese mundo de las deudas, de pasarlo mal, está súper bloqueado. Es como que yo estoy, soy miserable, uno se siente, como que estoy en el... O sea, tu libro como que descomprimió el estrés. Es lo que trato de buscar, un poquito el desbloqueo en esta materia. Oye, Francisco, y con este lenguaje cercano también, invitando a la gente a que con pequeñas acciones también pueden generar algunos cambios de hábito, tú tienes en Instagram una comunidad de 500 mil personas que te siguen. No te puedo creer. Es muchísimo. Y en el mundo financiero, que es medio de nicho. Claro, claro. ¿Cómo se logra eso? ¿En qué minuto logras adecuar el lenguaje para poder seducir a esta gran masa? Hay cosas chistosas, pero uno, el cómo hablar. Yo empecé a hacer estos ejercicios que yo no estudié actuación, ni teatro, ni nada. Y me puse con un lápiz en la boca para modular mejor, porque yo hablaba muy rápido, que nadie me entendía. Era clásico que tenían que decirle dos veces las cosas a la gente. Después dije, ya, tengo que mexicanizarme, por decirlo, hablar en latino. Un más neutro. Un más neutro. Eso fue uno, el lenguaje, las pausas. Y todo lo complejo, tratar de llevarlo a las palabras del lenguaje común. Tratar de hablar sin muchos tecnicismos, sin mucho Spanglish, que está muy de moda. Lenguaje directo. Lenguaje directo. Lenguaje directo. Con personas. Que eso es súper importante. Creé personajes. A Frank, que era como mi yo del pasado, el que gastaba, el que se ganaba un bono, se compraba auto nuevo y después no sabía cómo pagar la patente. Entonces, obviamente lo exacerbé un poco, pero puse como, no sé, Mr. Imposting, que te dice lo que tenés que pagar de impuesto y uno no lo quiere escuchar. Es la identificación. La identificación. La identificación con toda la gente que le puede leer el libro. Ese fue. Entonces, y este segundo libro, esta segunda entrega, porque el primero es muy básico, tiene este concepto como de mi historia personal, cómo uno puede cambiar hábitos para cambiar, para crecer, qué sé yo. Inversiones, pero a un nivel superficial, por lo menos para entender en qué está mi plata. Y esta segunda entrega, que ya es con peras e inversiones, hago entrevistas en profundidad a expertos en cada materia, que son súper importantes. Yo creo que por eso también me ha ido bien en mis redes sociales, porque yo nunca me la he dado como del gurú que me la hace todo. No, yo soy aprendiz que enseña lo que aprende. Y tengo un poquito de especialidad en el mundo inmobiliario porque trabajé ocho años en eso. O sea, tú en el fondo eres un intermediario también. Para que la gente conozca a otros. Entre el experto y el ciudadano común y corriente, el ciudadano de a pie. Entonces, este libro tiene entrevistas a expertos en cada materia, en fondos mutuos, etc. ¿Logras mantener este tono cercano? ¿Cómo logras? Los bajos. Ah, tú lo vas a... Hay edición. Sí, pero a mí me dicen, no, Francisco, y acá hay el cabro. ¿Y qué es el cabro? ¿Y cómo se puede entender? Y después termino el capítulo y digo, ya, ahora les voy a dar mi explicación de lo que entendí de la entrevista. Ah, perfecto. Entonces, en cada capítulo dejo la entrevista, que va con ciertas preguntas, y al final yo hago como una interpretación de lo que escuchamos. Esa es como la tónica del libro. Lo procesas. Sí. ¿Y los expertos quiénes eran, más o menos? O sea, pues, Fernando Gómez, fundador de DBA Capital, que trabajó como 20 años en la banca, en Santander, etc. Ya, él, todo el mundo como de fondos mutuos, ETF, que es como algo que hoy día son los que más están entrando en este... Como que desde el depósito a plazo la gente está empezando a entrar más en los fondos y ETF. Después, en el mundo accionario, dos expertos, Tomás Casanegra y Álvaro López. Tomás Casanegra es como más, maneja altos patrimonios, es más técnico. Y Álvaro me gusta porque es un profesor universitario. Sí, sí, Tomás es muy conocido. Y Álvaro es un youtuber. Y lo bonito es que es profesor universitario que logró independizarse financieramente gracias a las acciones, a la renta bursátil. Entonces nos explica como en simple cómo lo hizo, acciones chilenas, dividenderas, etc. Luego, el mundo criptomonedas, que es un mundo muy difícil, donde abunda obviamente un montón de... Etología, mucha... Sí, no se sabe nada. Porque es nuevo, pues como cuando uno dice la burbuja.com del año 2000, que nadie sabía nada de lo de las penes, todo, y se vendían... Ya, pasa un poquito lo mismo. Entonces, tratar de llevarlo a lenguaje simple y donde ver cosas serias en este mundo. Y ahí a Cristóbal Pereira, que es uno de los, yo diría, rostros, top 5 en Latinoamérica del mundo de las criptomonedas. Siempre lo nombran... ¿Chileno? Sí, chileno. Es muy bueno, muy bueno y muy serio. Y obviamente en clásico no ofrecen absolutamente nada de inversiones raras, ni que van a ganar plata fácil. ¿Por qué no existe eso? No, no existe. No hay quesitos, nada aquí. Nada. El justo te enseña a entender este mundo. Claro. Francisco, si tú tuvieras que a nosotros, los dos somos periodistas aquí. Ya. Malo para la finanza. Malo. Mi hermano es periodista. Ya. Baja conmigo, de hecho. Malo, malo para la finanza. Y siempre nos dicen que en el fondo tenemos que preocuparnos de nuestro futuro, tenemos que ser precavidos. ¿Qué consejo o si tienes algún como decálogo para decirnos cómo tenemos que cuidar nuestras finanzas y cómo se puede ahorrar? Aunque uno siempre sabe que el sueldo es escaso porque está todo caro. Pero, ¿cuáles son como los pequeños tips que tú das al principio? Bien, al principio, el primer punto, yo siempre digo que uno sea algo, lo más sincero posible consigo mismo, de realmente decir en qué punto estoy. Ver un Excel y decir, todos mis ingresos los conozco, normalmente la gente sabe que tiene un ingreso, hay algunos que tienen varios, pero normalmente uno. Pero mis gastos, ahí la gente se pierde. Todos como que creen que los dominan, pero después empiezan a ver, gasto aquí, gasto acá. Y ser transparente. Que cuando uno dice, es poner el gasto hormiga, poner todo. Todo, todo, todo. Uno se hace como el gil para, como para. Claro. Sí, no, si ese fuego está bien nomás. Exacto. Pero es todas las veces. Entonces, ser real contigo mismo y decir, oye, esto debe estar gato. Y ahí te va a manar dos caminos. Están a decir, yo en verdad estoy viviendo al mínimo, que puede ser. Uno puede, oye, no tengo ni un gasto fuera de lo común. Entonces, no me queda otro camino que tengo que aprender habilidades que me generen más lucitas. O sea, no hay otra. Porque uno no puede ahorrar hasta el infinito. No, aquí no es como en matemáticas menos, por menos más. O bajar estándar de vida también. Estoy diciendo a la persona que llega a ese punto y dice, no puedo bajar más. Entonces, a ese le queda solo aumentar ingresos, segunda pega, aunque sea duro, no existe otro día. Es una segunda pega, horas extras, lo que sea, hasta que yo pueda crear habilidades que me permitan que mi tiempo valga más. Yo he hecho ejemplos más simples porque a veces dicen, ya, pero es que eso es como de ingeniero. La niñera de mi niño. Ella cobra, no sé, te invento, seis lucas la hora, pero creó un programa que tú la contratas los fines de semana a 25, 30 lucas la hora, pero que pinta caritas para los niños. Misma hora la cobra seis veces más. Y le da un valor. Y le da un valor agregado. Un valor agregado. Eso para que la gente entienda cómo se puede agregar valor a tu misma hora, haciendo más cosas. Entonces, igual, los profes particulares, tener un solo niño, tener diez niños, por decir algo, algo que se pueda dominar. Pero la misma hora, más tiempo. Entonces, hay formas de ganar. Innovar con creatividad, buscar darle más. Y la otra opción. La otra opción es, oye, en verdad me estoy dando cuenta que estoy viviendo por encima de mis posibilidades. Por eso siempre estoy endeudado. Aprender a y empezar a buscar cuáles gastos son los innecesarios para empezar a ver esta orilla. Porque en verdad ayuda mentalmente de manera brutal decir, oye, yo cuando vi mis primeras 100 lucas en la cuenta, como, por fin tengo plata. Claro. Es como, y te empieza a gustar, porque decís, oye, había plata, había. Claro. El orden de arroditos. Sí, y no es necesario invertirle al tiro, no es como que, oye, si inviertes ahora, tu futuro va a ser millonario. Puede pasar incluso un año mientras esté aprendiendo y ponga tu platita en la cuenta corriente, en que uno diga, oye, pero la inflación sí, claro que sí, pero tampoco estamos en Argentina que tengamos 100% de inflación. No, acá será cuánto, un 6. Oye. Entonces, mientras aprendes. Claro. Eso es lo importante. Y una dosis de realismo. Claro. Enfrentarse a la realidad, porque yo dice, tengo que, y el chileno en general, ¿sabe de esto? Es más caótico, es más, vive como en un caos financiero. Hay mucho caos financiero. O se está ordenando, está aprendiendo, ¿cómo lo veis? O sea, hay apetito por aprender y me lo dicen las redes sociales mismas, o sea, que 500.000 personas me siguen en una sola red social, en la otra 470.000, el podcast 40.000. O sea, el apetito por aprender está, pero el caos, o sea, Chile es un país muy consumista. Nosotros tenemos todas las marcas que se te ocurran, había y por haber, del primer mundo. Oye, y por otro lado también, perdona que te interrumpa, pero por otro lado también tenemos una capacidad crediticia. Sí. Venda. O sea, todas las casas comerciales te ofrecen tarjetas de crédito. Y aunque no sepas leer, incluso te dicen, compadre aquí, toma. En las universidades, que también los hemos hablado, a los universitarios. A mí me dieron tarjetas. A mí también me dieron tarjetas. Se la están tirando como volante. Sí, pues es como, tono, decían lucas de regalo, yo no sé lo que significa. Oye, y también ha pasado que desde el estallido, y que lo hemos hablado varias veces acá en el programa, es impresionante cómo las noticias económicas, financieras, ciudadanas, pasaron a la palestra. O sea, que antes era un suplemento fondeado en los diarios, y hoy todo el mundo, el chileno, de las noticias que más consume, son las noticias financieras, porque está muy interesado en ordenarse, en buscar alternativas. 70% de Chile están deudados. Ese fue el último caden. Y parece poco. Y yo veo, Ponte Tú, no sé, auto, porque uno dice ya, pero es que en verdad que la vida no da. Que puede ser, para muchas personas la realidad, pero yo, después uno empieza a hacer doble clic en algunas cosas, y uno dice, oye, los autos en Chile, 85%, si no me equivoco, era, autos se toman a crédito. Y en Chile, no digamos que tenemos puro auto, citroleta del año, citroleta del año. No, hay puros autos en huevos. O sea, la gente se endeuda con cosas que no, no necesita el auto del último modelo, no necesita el 2024. Pero la génesis del chileno consumido, ¿por qué esto pasa con los chilenos? Yo de verdad creo que... Es Latinoamérica, yo diría. Sí, es Latinoamérica. Se supone que estamos dentro de los mejores de la TAM en educación financiera. ¿En serio? Sí, pero la encuesta PISA, que es una que es la OCD, o sea, OCD, somos el último, pero contra países desarrollados. Chile es el último de los países desarrollados, pero en Latinoamérica, en teoría, nosotros estamos de los pioneros en culturalización financiera. No es que esté bien, es un continente que está... Pero ¿por qué pasa esto con los latinoamericanos, que se vuelven loquitos con el consumo? A mí me suena que mucha exposición, porque piensa, nosotros estamos como años atrás del primer mundo. Entonces, nosotros somos como ese que ve el pasto verde al lado, que todo es maravilla, o sea, todo es más. Claro, claro. Yo tengo menos, pero quiero eso más. Yo quiero ese Ferrari, yo quiero ese... Y el Ferrari es un ejemplo absurdo, pero yo quiero el último vaso, el último computador. ¿Cómo no voy a tener el último Mac? Ah, pero mi país... Pero es que, pucha, donde se crean los Mac, el sueldo mínimo, no sé, no es mínimo, pero los sueldos promedios serán 3.000 dólares y acá... No, pues son 500 lucas. Pero igual quiero el Mac. Entonces, porque ellos lo tienen, porque ellos sí y yo no. Hay un tema también. Hay como casi un complejo de inferioridad que se equipara con el consumo. Mucho de apariencia también, no sé, como acá en Chile tenemos ese complejo de querer aparentar un montón de cosas, y muchas veces no nos alcanza. Y es que yo también he leído estudios, de verdad, que también hay un vínculo con la depresión en general, en el caso del chileno, el consumo también te alivia el pesar. Es que es satisfacción inmediata, pero a largo plazo es muy malo. O sea, hace poquito estuvo en Chile la Marían Rojas Estapé, que habla mucho de ese tema, de cómo todo este exceso de satisfacción inmediata todo el rato es muy dañina, porque la gente empieza a perder la esencia, en el fondo nuestros valores, por qué soy feliz, necesito tener, tener lo último, y eso me mantiene como en un estado de dopamina positivo. Exacto, y finalmente la sensación de vacío igual es tremenda. Oye, estoy viendo acá que en el ranking de libros, de venta de libros, el tuyo estuvo primero, le ganó al del Príncipe Harry. ¡Vamos, Ackerman! Viste, viste, ahí bien. Increíble, o sea, la gente... Como estronaste en la monarquía. No, pero la gente está más interesada en las finanzas personales que en la historia y en la chimuchina del Príncipe Harry. Es que de verdad, hace un tiempo, es el tema que uno, de verdad, todos, cuando vemos noticias, yo estoy preocupado, va a subir, qué sé yo, hay noticias de economía financiera ciudadana, yo consumo todo eso, o sea, si sube un precio, etcétera. Entonces yo creo que es el tema del momento. No tiene redes. Ah, pero el libro, pero el libro, esa es una forma. Te compro el libro, está en papel. ¿Está en papel? Lo leo en papel. Está en Kindle. ¿Sí? Uno, sí, el dos va a salir pronto, lo hacemos por etapas. Primero físico, después papel y después audiolibro. Pregunta financiera al escritor, ¿y con esto te ha llegado una guita? ¿Te ha llegado un buen? Sí, yo pensaba que no, porque los escritores sellan en el 10%, que no mucho, y como a mí me decían 3.000, yo decía, igual bien, un bonito me llegará de 3 millones de pesos, porque mi libro yo me enfoqué que sea lo más barato posible. ¿Cuánto vale? Sí se puede decir. Normalmente se oscila entre 8.990, 14.990, dependiendo la librería, el lugar, etcétera. Pero ese es como los precios clásicos, siempre, no sé, Buscalibre siempre hace muchas buenas ofertas, y porque yo pedí que fuera todo en blanco y negro, que sea con hojas baratas, o sea, creo que sea al alcance de cualquiera, ese era el foco. De hecho, hasta las fotocopiadas los venden más caros en algunos casos. ¿Cuántas páginas tiene? ¿Cuántas páginas tiene? Tiene 120 y este segundo tiene creo que 200. Entonces, la gracia es que yo realmente me llamo, porque cada seis meses te hacen como el pago, te viene como este bono. Oye, Francisco, aquí te mandamos la lista y se vendieron 7.000. Y yo, oh, oh, este es bonito, no me lo esperaba. Oh, qué bonito. Qué agradable noticia. ¿Y cuando te llegue ese bono, tú lo ahorras? Sí. Lo metí al tiro inmediatamente a una cuenta. Claro, no, me lo gasté. Tengo el Lamborghini. Oye, por otro lado también está este concepto de, oye, si la vida es hoy día, capaz que me muere mañana, voy a gastar nomás. Es que, no, pero si es parte de eso, yo, que también mucha gente, porque yo doy harto tips de ahorro y todo, porque ese es el dolor real de los chilenos, ¿no? Ese hoy día es lo que tiene problemas. Pero yo vivo una vida súper buena. Vivo en Vitacura, tengo a mi hijo en Jardín Rico, tengo una vida más o menos ostentosa. O sea, un alto estándar. Sí, pero tengo, o más que ostentosa, eso, un alto estándar, porque tengo un nivel de ingresos que me lo permite. Lo importante es aprender a vivir por debajo de los ingresos que tienes y esa ecuación te da mucha libertad. Y no fantasear. En general, los periodistas, uno fantasea con las platas. Decía, ah, pero es igual, uno empieza a considerar la evolución de impuestos. Obvio. Uno suma todo. Ah, si igual me sale algo en agosto. Claro, obvio. Y es fantasear, hermano. Oye, si se está bellita y está bellita, yo me merezco y me voy a comprar, no sé. Esto ya va a tu hijo, desde el banco te avisan la realidad y está muy lejana. Y cuando uno deshace el presupuesto, puede vivir como quiera, en el fondo. Uno puede decir, oye, yo le voy a destinar un 15% a pasarlo increíble, por decir algo. Perfecto, pero ¿cuánto es tu 15%? No, si ganas un millón, son 150 lucas, si ganas dos millones, son 300 lucas. Entonces uno va a depender. Sí, porque si una vida excesivamente austera también es infeliz. Sí, claro. También es infeliz. Debe haber gente que la logra, pero yo no. La Z está en la montaña, hermano. Sí. Por ejemplo, yo el 2000, que gastaba mucho en café, lo reduje. Yo siempre hablo del ejemplo del café, entonces la gente ya como que piensa que yo no tomo café. Pero hoy día al revés, hoy día todos los días yo me compro dos cafés diarios, porque para mí ese, que eso también es muy bonito, hay una serie en Netflix que se llama How to be Rich, que te enseña como orienta tus gastos para las cosas que para ti son de millonario. O sea, como qué cosas te hacen más feliz. Claro. Porque nunca es todo. Claro. ¿Qué lujos te das? ¿Qué lujos te das? A mí comprarme café rico me encanta. Yo tomo un desayuno acá. Pero un auto rico a mí no me importa. No se toma el primer café acá en la radio, que es gratis. Perfecto. Absolutamente. Bueno, lo blanqueé, Francisco. Yo tenía café gratis en la oficina, y en vez de eso en la época lo compraba. Claro, claro. Ahí es donde tenía la marrada. Eso está en el libro, ¿ah? Sí, está en el libro, está en el uno. Y mi sobrenome, pues me decían el guatón de la leche, porque yo llegaba, había cafetera, pero yo me gustaba el café con leche. Entonces todos los días llegaba con una leche para todo. ¿Ah? Entonces, a veces es el grande, porque estaba con más sobrepeso, pero ahí estaba con más sobrepeso. Entonces llega todos los días con la caja de leche, y diciéndole a todos el concepto de la horro hormiga. Entonces me decían, puta, el guatón de la leche. Madre gatica, pero en pleno. Francisco Ackerman, influencer, comunicador, ingeniero comercial, y autor de este libro, Con peras e inversiones, que ha estado en el número uno. Así que felicitaciones, también por democratizar el acceso a la educación financiera, Francisco. Es la idea, ojalá que cualquiera pueda entrar en este lindo mundo y se dé cuenta que de verdad está en nuestras manos. Hay factores externos, pero esos factores externos jamás van a cambiar. Entonces, aunque uno llore patalé, que quiero cambiar, que me gusta otro gobierno, que no sé qué, da lo mismo que uno piense de lo que está afuera, eso no cambia. Pero lo que sí uno puede cambiar es lo que uno hace con los datos que tenemos. De todas maneras. Y ojalá siga destronando grandes autores y sigan en la punta de arriba de los bankers. Vamos ahí a pelearle. Felicitaciones, Francisco. Felicitaciones. Son las dos en punto. Nos tenemos que ir a la pausa, pero antes. En Energy Asset trabajamos para suministrar energía eléctrica de manera segura, cercana y transparente. Nuestros clientes ya se benefician de la portabilidad eléctrica con nosotros, siempre con la mejor calidad de atención personalizada. Energy Asset es energía segura, cercana y transparente. Y más agua, agua purificada de máxima calidad en bidones, libre de microorganismos y libre de sodio y sin cloropido. Domicilio en www.masaguachile.cl. Descárgala, apoyámalos al más 569-4949-0140. Más agua, mejora tu vida.